Bienvenidos al episodio 6 de Secretos del Corazón, el podcast donde las emociones se transforman en versos y las relaciones humanas se convierten en poesía. Soy Angie Moon, tu compañera en este viaje lírico a través de los laberintos del alma. En cada episodio nos adentraremos en los rincones más ocultos de nuestros corazones, descubriendo los enigmas del amor, la pasión y el deseo que dan vida a nuestras historias. En Secretos del Corazón, te sumergirás en el profundo océano de las emociones, navegando por las olas de la alegría y la tristeza y explorando las mareas de la amistad, las verdades que yacen en lo más profundo de nuestro ser. Respira hondo y acompáñame en este viaje poético hacia lo desconocido, donde cada latido revela un nuevo secreto y cada susurro es un eco de nuestras más íntimas confesiones. En el episodio de hoy, titulado Corazón de León, hablaremos sobre el miedo. Conozcamos la cautivadora historia de Gabriel, un joven que pudo enfrentar sus más grandes temores y encontró en su corazón la fuerza que ocultaba su alma. Deja que este relato se convierta en poesía y te envuelva en su lírica magia. Gabriel era un joven temeroso e inseguro. Era el típico y desafortunado chico al que todos molestaban. No importa si estaba en la escuela o en su casa, no había un espacio seguro para él, pues en su infancia sufrió maltrato y abandono. Creció sin la seguridad y protección que un niño debe tener para enfrentarse al mundo. Su corazón latía en compás de sus temores. Sus miedos, como sombras fugaces, lo perseguían, lo paralizaban, impidiéndole abrazar la vida. Él ansiaba explorar el mundo, pero sus miedos lo mantenían prisionero en la celda siliente de su habitación en la que pasaba el mayor tiempo. Una noche, Gabriel soñó algo mágico y revelador que cambiaría su vida para siempre. En el sueño se adentró en un bosque donde las hojas susurraban versos de aliento y las flores desplegaban fragancias hermosas. En el núcleo del bosque, un majestuoso árbol acariciaba las estrellas y bajo su sombra, Gabriel escuchó una armoniosa voz que su nombre le llamaba. No estás solo, yo estoy contigo. Búscame las estrellas, en el canto de las aves, en la naturaleza, en la sonrisa de los niños, en el sol de cada amanecer, en cada acto de amor de los hombres. Búscame dentro de ti. Gabriel lloró. Sabía que había encontrado a Dios. Sintió paz como nunca antes. Le reveló a Gabriel que la fortaleza para enfrentar y vencer sus miedos yacía en su interior. Para encontrarla, debía salir de su habitación y enfrentar al mundo con valentía y autodescubrimiento. Le enseñó que al afrontar cada miedo, la luz que moraba en su corazón crecería más brillante, como un poder que crece y crece cada vez más cuando enfrentas cada reto. Al despertar, Gabriel no volvió a ser el mismo. Comprendió que debía enfrentar sus temores y se propuso cada día desafiar uno a uno sus miedos. Y al hacerlo, su corazón se llenó de luz y poder. Gabriel descubrió que al enfrentar sus temores, su alma se volvía más libre y plena, y la vida se mostraba ante él como él siempre soñó que fuera. Su viaje espiritual llevó a Gabriel a cruzarse con personas y paisajes asombrosos, a sentir emociones que inundaban su ser, y a descubrir el verdadero significado del amor de Dios y la conexión espiritual, transformándose en un joven valiente, capaz de enfrentar cualquier desafío que la vida le presentara. Les comparto este poema. En las sombras de la vida, donde el miedo reina, surgen dudas y temores que el corazón encadena, mas en ese instante en la oscuridad más densa, la luz del amor divino nuestro ser recompensa. El amor de Dios, cual faro en la noche, guía nuestras almas, disipando los miedos y las sombras. En la quietud de nuestro espíritu podremos escuchar la voz de tu conciencia, suave en tu interior, que nos llama, nos susurra palabras de amor y consuelo, infundiendo en nosotros la fuerza y la calma. Nos dice que no temamos, que en él confiemos, que su amor incondicional nos acompañará siempre, que en los momentos de miedo y desesperanza, su luz divina nos guiará. Al abrazar su amor, el miedo se disipa, las cadenas del temor se rompen, liberándonos y en el cobijo del amor divino renacemos, con corazones valientes y almas fortalecidas. Abrazar la luz interna, dejar ir lo que pesa, en este momento preciso la paz interior se expresa. Vencemos el miedo con el amor de Dios, pues su gracia infinita nos sostiene y nos salva. En los momentos más oscuros, su luz nos ilumina, mostrándonos el camino hacia la paz y la esperanza. Así con el amor de Dios, en nuestro corazón, vencemos el miedo y al dolor y al desconsuelo. Y en su abrazo eterno, encontramos refugio, donde nuestras almas se funden en un canto celestial. Gracias por acompañarme en este viaje lírico de Secretos del Corazón. El miedo es una emoción que todos compartimos, un eco en el abismo de nuestras almas, que nada nos impida descubrir la felicidad y el amor que nos espera. Para vencer esos miedos del corazón, te invito a enfrentarlos con valentía, empatía y sabiduría interior. Al indagar en el origen de nuestros temores y aceptarlos como parte de nuestra sinfonía vital, podemos aprender de ellos y permitir que nos guíen hacia un renacimiento emocional y espiritual. Que el amor de Dios ilumine tu sendero y que la valentía y el amor sean tus compañeros en esta odisea llamada vida. Hasta nuestro próximo encuentro, en Secretos del Corazón. Soy Angie Moon y te mando un fuerte abrazo. Recuerda que el amor es la fuerza que mueve el mundo. Gracias por ver el video. Goz. Gracias.